Dejaré mis campos y me iré lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí De vida viviré pensando en tu sonrisa de noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino me voy pero seguro que mañana volveré Al partir un beso y una flor, un requiero, una caricia y un adiós Deciré el paquitaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón